Hola YouTube No, de nuevo no Nueva reacción, me escribieron por Instagram Para que reaccione una nueva cantante Comete la maldita naranja Que se llama Angie Flores Con la canción Rewind Vamos a ver que onda, como canta Ay que miedo, yo me voy Muy linda voz Uy Ultrasensual Leche, mucha leche Para, igual esto no es en vivo Está haciendo playback ¿No? ¿Quieres ver la cara de estúpida? Porque se escucha muy bien la voz O está haciendo playback O la chica canta Está muy, muy bien Es una mezcla Es una mezcla de urbano Acómete la maldita naranja Tranquilo Pero tiene ahí su ritmo Su voz es muy sensual Tiene una voz potente Se ve La letra ahí Pero vamos a seguir viendo A ver La canción está buena La canción está buena Siento como que ella no está como que está tensa Como que Como que tiene que mirar acá Tiene que estar acá A ver Para la gente que va a venir De los fans de ella Le digo que yo siempre No lo digo con mala intención Si no lo digo por el hecho de que La reacción y digo lo que pienso Básicamente no es contra nadie Eso tuvo que doler Obviamente que si quieren reacción Y que apoye a Angie Flores Voy a ver cuánta gente se suscribe Se tienen que suscribir mucha gente Por esta reacción Así que seguimos Tengo que decir algo igual Que es una canción sensual Y que no es agradable Que lo esté cantando sentada Porque ella quiere hacer movimientos Y está sentada Creo que si hubiese estado parada Creo que estaría genial Porque el tema está bueno El sonido está bueno Canta bien Creo que está incomoda En el set, ¿no? Y la perra seguía y seguía No sé qué opinan ustedes Uy, para ¿Ves? Aparte Es Es como un Un sonido como que para moverse lento Sí La chica canta bien Canta bien Eso sí hay que decirlo Pero No sé Siento como que está incomoda Pero incomoda Solamente en la postura Ay, por favor Creo que Solamente en el En la postura Creo que porque está sentada Creo que está incomoda Pero Nada Creo que Eso ya es error del productor Ay Qué bruto Fue calicero O O qué Porque Una canción urbana ¿Quién la canta sentado? ¿No? Es como que Raro Esta Es muy Es muy sensual La voz que tiene Tiene talento Creo que Tendría que asesorarla mejor Porque La canción está buena Es como que Daddy Yankee Te cante Gasolina Sentado ¿Entendés? Como que No puede ser No 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 Bueno Sí Y aparte El tema está bueno Creo que Lo está presentando Raro No sé Qué digan Ustedes Tiene un parecido A Karol G ¿No? No Wow O no Hey Dale Hey Hey No, no, no Sí ¿Ves? Tipo Es buena Es buena la canción Está buena Va a ser pegadiza Se te queda en la cabeza Está mal presentada Creo Para mí Es mi opinión Y nada Como que Veo que ella Mira mucho Detrás de cámara Como está mirando A ver No sé Son cosas que noto ¿No? Hey Santa muy bien Santa madre Ahorita vemos Qué pedo Debería Ahí la Me gustaría escuchar esta canción En vivo Tipo En un concierto Porque What Diablo Señorita What The hell ¿Ustedes vieron lo que hizo? Dijo No, brutal Una Belinda Porque vieron que La voz de Belinda Es muy Muy sensual Tiene un timbre De voz Hey Me gusta Cállese señora ¿Ves? Está todo el tiempo Mirando Está mirando Lo que pasa Detrás de cámara Y la perra Seguía Y seguía Creo que está Bueno, sigo Sosteniendo Que para mí Está como Incómoda La canción Es como Para bailarla Y ella está sentada Y está como Preocupada Mirando detrás de cámara No sé Una Simple Opinión Hey No Me gusta Cuando hace esto Pero cuando hace esto Es como Es Lo de las manos Me gusta Pero cuando hace esto Es como Un movimiento Muy Como duro No sé ¿Ves? Es Está mal presentado La canción Está bien Pendejo Bien Pendejo La canción Está brutal No sé Si tiene video Oficial Pero este Es el link Que me mandaron Tiene actitud Es linda La voz Es muy linda Rewind Ah es un concierto virtual Y tiene nada Un día Que fue el concierto Ayer Me gustaría Escuchar más De Angie Y si nada Si ustedes quieren Se suscriben Una mega Una mega suscripción Y Y reaccionamos más De Angie Compártanlo Por todos lados Al fandom Le vuelvo a aclarar Mis opiniones Son opiniones mías No sé si la compartirán O no Nada En vez de recibir Hater De parte De los fandom Mejor Déjeme el link Eso tuvo que doler A través de De Instagram El link está En la descripción Y Podemos reaccionar más Porque sé que La piba Tiene talento Es linda Yo creo que Se tiene que relajar más Pero Sí Me gustó Tiene linda voz Creo que Le erró El hecho De cantar Una canción Como Urbana Y aparte Es como Rara El estilo La música Está buena Pero el estilo Es raro Porque es una canción Como Tranqui A ver Les pregunto a ustedes Que deben saber Qué estilo de canción Sería Esta canción Rewind Nada Espero que le guste Mi opinión Si quieren que apoyemos A Angie Flores Obviamente Mega suscripciones Lo comparten Lo comparten Se suscriben Dejen su comentario Sea bueno O malo Mientras que sea Con respeto Genial Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós